¿Cuántas cosas han pasado, corazón, desde que tú te fuiste? ¿Sabrá Dios cuántas cosas, desde que me dejaste, completamente triste? Y no volví a saber de ti jamás, desde que tú te fuiste Y yo seguí esperándote mi amor, y sin saber por qué, tú no volviste De mí ya, ni te acuerdas, se te olvidó que existo Pero hasta allá donde tú te encuentras, te ha de llegar mi olvido Cuando sientas las ansias de verme, y te arrepientas de haberme dejado Ese día sin poder hacer nada Notarás que mi olvido ha llegado Cuando sientas las ansias de verme, y te arrepientas de haberme dejado Ese día sin poder hacer nada Notarás que mi olvido ha llegado Cuando sientas las ansias de verme, y te arrepientas de haberme dejado Ese día sin poder hacer nada Notarás que mi olvido ha llegado